Para los gremios y centros de investigación, el proyecto presentado por la ministra de las TIC, Silvia Costaín, es de gran importancia para el país, pues beneficia al sector de las tecnologías a corto, mediano y largo plazo. Este proyecto es de lo más importante que puede llegar a ocurrirle al sector de las TIC en Colombia, por varios motivos. En primer lugar, es un generador de CAPEX, de inversiones de capital. El hecho de poder pasar de 10 a 30 años la asignación de espectro en este país es un acontecimiento realmente importante. Estamos seguros que el crecimiento del país se basa no solo en estar conectados, sino en tener que hacer a través de las conexiones. Y para nosotros como industria tenemos un compromiso grande de jugarle a este proyecto, ofreciendo también contenidos, aplicaciones y programas que hagan que el desarrollo del país, específicamente en la transformación digital, sea un hecho. El Centro de Investigación de las Telecomunicaciones Intel, entidad que promueve el uso y apropiación de las TIC, resaltó los objetivos del proyecto. Hay una reacción positiva, pero sobre todo hay motivación, hay optimismo. Y la industria, puedo decirlo porque lo sentimos en Cartagena, a raíz de las palabras del señor presidente, generó una ola de motivación, de positivismo en la que todos estamos dispuestos a aportar y alinearnos con el gobierno para sacar adelante esta transformación digital que el país tanto necesita. Alberto Yojai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, CCIT, hizo una invitación a los legisladores para que analicen el impacto y los alcances del proyecto. Específicamente, miembros de las honorables comisiones sextas, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes, ha llegado el momento que este trabajo mancomunado del Ejecutivo, del Legislativo y, por supuesto, de la industria, signifique hacia adelante mayor conectividad para todos los colombianos, una mejor calidad de servicio a lo largo y ancho del país y, por supuesto, mayor calidad de vida para todos los que tanto dependemos de vivir con una buena conectividad, con un buen nivel de acceso a la información en esta nueva era de los datos. ASOMOVIL, gremio que reúne a los operadores Claro, Telefónica y TIGOUNE, recibió con beneplácito el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional. ASOMOVIL destaca la propuesta que permite ampliar el plazo de las licencias de espectro, establecer una habilitación general y priorizar la maximización del bienestar social con las cuales se promoverá la inversión.